Es de mi colección, pero me han ofrecido hasta arriba de 100 mil pesos por esa máscara. Yo, yo mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Pideazo. Yo soy Bernie en piezas y hoy les tengo un gran Pideazo que se van a enamorar de estas piezas. Ahora sí que a todos los amantes de las luchas o de las máscaras, para ustedes es este gran video. Así es que pónganse cómodos de esta pensión a Chebezuki y arranquemos. ¡Suscríbete al canal! Esto de mi carnalito en luchas. Él nos va a hablar de este tema porque la neta tiene una cremita bastante jugosa. Carnalito, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buen día, ¿cómo estamos mi carnal? Todo chévere. Pues aquí recibiendo un poquito, ¿no? Oye, qué bueno que la neta ahorita del día está a todo dar, ¿no? Pues esperemos que no nos llueva. No, 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 no le invoques porque eso ya vale, Marta. ¿De verdad? Pues ya estamos aquí, carnalito. Yo la neta es que estoy muy emocionado porque hay mucha gente que son fan de las máscaras o son fan de las luchas. Entonces, ¿qué nos puedes mostrar para que la banda se motive a comprar esas chuladas o mínimo verlas, ¿no? Bueno, pues manejamos casi muchos modelos de máscaras de luchador. Prácticamente todo lo que yo traigo es profesional. Ok. Nosotros le llamamos profesional porque es una máscara que está hecha para luchar, que ya está hecha para el luchador. Cuando le llaman original es porque el luchador prácticamente la vuelve, digamos, original porque él te la está vendiendo, ¿no? Ok. Hay infinidad ahorita en este tiempo, hay infinidad de gente que ya se dedica a fabricar la máscara. No es tan fácil como en los años 40's que el primer mascarero que fue Bucio o uno de los primeros que empezó a fabricar las máscaras aquí en México. Te voy a mostrar una máscara que es una máscara muy icónica de un luchador que abrió camino en el mundo, se puede decir, que es el señor Mil Máscaras. Él es uno de los luchadores que pienso yo, hubieron muchos, ¿no? Sí. Y siguen habiendo varios, ¿no? Pero yo creo que él fue el que dio la pauta a que los luchadores mexicanos pudieran salir de México. Nice. El señor de elegancia era uno de los luchadores que yo admiro mucho. Sí, 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 claro. ¿Todavía vive? ¿Ya no vive? Sí, todavía, ya es un señor ya grande, pero ya no lucha, pero pues sigue yendo a convenciones, sigue firmando mis productos. Oh, qué bien. Es un poquito especial, pero cuando yo creo que le llegas por su lado, pues luego sí te llega a firmar, porque él no firma máscaras que no sean... De él, de su producto, ¿no? De él, de su producto, ¿no? De él, directamente por él, ¿no? Como te explicaba, hay muchas personas que se dedican a hacer ya productos de lucha libre profesionales como este. Miren, les enseño, una lucha, digo, perdón, una máscara de lucha libre, pues lleva muchos refuerzos, aditamentos para que la máscara sea totalmente profesional y sea adherible a tu cara. Esta es de los años 90, está hecha por Ángel Azteca de Guadalajara, él no le fabricaba sus máscaras, pero de repente llegaba a sacar productos. Ya el señor Ángel Azteca, pues ya falleció. Ok. Y eso, luego, muchas veces ese tipo de productos las hace hacer raras y caras, ¿no? Porque ya no tan fácil... Y aparte la tela se siente bien diferente, ¿no? Ajá, lo... ¿Qué tela usan? Lo que le platico yo siempre a la gente es que la mayoría de los luchadores que viajan a Japón siempre tratan de traerse telas de allá. Ok. Las mejores telas, la verdad, es que son japonesas. Sí, se siente. En Japón hay muy buenos mascareros, como en México, en México tienen catalogado a los mascareros como artesanos, porque esto es una artesanía, pues son hechas a mano, obviamente. Esta máscara igual es uno de los tantos modelos que tuvo el señor Mil Máscaras, que pues le llamaban la máscara de... hasta donde yo sé, el símbolo era de la marihuana, pero era una máscara pues rara, rara. Y la tela es una tela que ya no existe. Había muchas telas hechas en México, que eran hechas en hilos muy especiales. Esta tela se llamaba esporpes, ya es una tela que ya no existe. Es una tipo licra que no es licra, pero muchos de los luchadores las empezaron a usar porque dejaba respirar mucho la piel. O sea, era una máscara muy... una tela muy, muy adherible a la piel y eso evitaba que sudaran y que les cayera pues el sudor dentro de los ojos. Muy interesante. Hay videos que pueden ver ustedes en YouTube, hay muchos, muchos, de infinidad de videos. Si pueden ver, siempre van a estar... iba a estar el luchador moviéndose la máscara. Ajá, exacto. Matándosela de acomodar. Porque también sí, había mascareros que no metían este tipo de refuerzos. Este tipo de refuerzos es para que el sudor lo absorba, el refuerzo. Los hacen en carnaza, los hacen en fieltro, en cuero, en barriga de marrano igual. ¿Para qué? Porque ese tipo de materiales, pues obviamente se pegaban directamente a la cara. Entonces ya no tenían ese problema de... De estar moviendo. De estarse moviendo. Este es algo que te puedo enseñar que es muy bonito, muy bueno. Pero te voy a enseñar una máscara que es algo... ¿Esta qué año es? ¿Esta es más moderna o no? Me parece que es de los 2000. A ver amigo, te lo paso. A ver, veamos. Sigamos viendo con más mascaruquis. Te voy a enseñar una máscara que es de mis máscaras preferidas. Que a la gente le tengo mucho cariño. Este es de los años, los 80 y los 90 que salió este luchador. Él es Conan el Bárbaro Carlos Santiago Espada. Esta máscara está hecha en Terlenka. Otra de las telas que te comento que ya no existen. Y que se hicieron aquí en México. Y los luchadores les agradaba mucho que les hicieran ese tipo de trabajos en esa tela. Porque es una tela muy rígida. Pero antes de subir a luchar, ellos mojaban su máscara y se la ponían. Entonces la máscara cedía y quedaba perfecta así en su cara. Sí, 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 claro. Y esta es una máscara que te comento que es de entre... Te digo el saltito como entre los 80 a los 90. Y pues tuve la fortuna de yo poderla encontrar. Qué padre. Oye, y yo sé que a mucha banda le gusta de... Pues a ver a veces los precios, ¿no? Porque a veces pueden animar para comprarla. Claro. ¿Cómo cuánto está esta más o menos? Mira, esta máscara, la verdad, de esta sí te puedo decir que no tendría un precio como tal. Ok, porque es de tu colección, ¿no? Es de mi colección, pero me han ofrecido hasta arriba de 100 mil pesos por esta máscara. ¡Sí! Yo la verdad, no sé si los valga, no sé si no los valga. Sí, sí, claro. Pero pues solamente los conocedores también dicen, no, por algo esa máscara te ofrecen ese billete. El mascarero pues es Aarón Canales, bueno, fue Aarón Canales, entonces, pues la verdad sí es algo que yo atesoro mucho. Y es que a veces hasta los mismos luchadores no tienen ya estas máscaras, ¿verdad? Exacto, yo tuve ahí un temita con el señor Canec, porque yo encontré un equipo de él en un tianguis completo, y resultó que había sido robado. Y pues yo se lo pude hacer llegar, me pagó lo que pagué por él, en ese tiempo me parece que pagué yo creo que 15 mil pesos por el equipo, pero venía desde capas, botas, calzones, o sea, venía mallas, venía todo. Oye, qué chido que te portaste chido de decir, no, pues dame lo que pagué, ¿no? Sí, pues a final de cuentas. Había una amistad, me imagino. Pues mira, la verdad es que no es como una amistad, ¿no? Pero yo que soy fan, admirador y coleccionista de lucha libre, pues ese comentario que me haces, tienes totalmente la razón, porque pues él me decía, es que estos son de los equipos que yo usé en el torreo de cuatro caminos, y pues un día mi maleta ya no está, entonces pierden ese tipo de piezas que exactamente ya ni ellos las tienen, ¿no? Exacto. Entonces, pues esta es una de las máscaras que atesoro mucho, y esta igual. Ven, Iván. A ver, amigo. Como pueden ver, también vende más cosas, pero se enfoca mucho en las luchas. Esta es otra de las máscaras que yo tengo dentro de mi colección, que es el señor Laparca original, o como se le conoce hoy en día a Lelia Park, el señor Adolfo Tapia, que también tuve la fortuna de poderla conseguir, está luchada, es una máscara que está usada, una máscara que también no podría yo ponerle un precio, ¿no? Porque son cosas que ni siquiera el mismo luchador te puede decir. Exacto, ¿no? Hay veces que los precios se van, se inflan, mira, si puedes ver la... La firma, estoy viendo que está firmada. Esta es de los 2000, esta máscara fue cuando llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre, que ya vino de Estados Unidos, de la WCW, y tuve la fortuna de poder conseguir esta máscara allá en Pachuca, Hidalgo. Ok. Y pues también es otro de mis tesoros, y como te comentaba a tu público, a tu audiencia, es que son cosas que a veces los mismos coleccionistas le ponen precio, ¿no? Sí, la misma gente dice, no, oye, bro, te doy 50, te doy 60 mil, te doy 100, y exacto, ¿no? ¿Y qué crees que los precios luego muchas veces se llegan a inflar o se llegan ahí para arriba? Porque la mayoría de estas piezas, por eso yo luego no las suelto, porque la verdad ya ni se quedan en México. Claro, sí. Esas piezas o se van a Estados Unidos o de plano se van a Japón. Los coleccionistas más, este... La neta es que a nosotros como mexicanos, los japoneses nos aman, ¿no? En cuestión del deporte, de la lucha libre, los japoneses pues nos aman, cabrón. Sí, sí, claro. Este, pues son piezas que ellos, la verdad, pues en la vida iban a tener, ¿no? Exacto. No manches. Qué bonito está esto. Empaparme mucho más de esto me ayuda porque, pues, uno que anda en los tianguis, a veces uno se puede encontrar cosas así, joyitas así, para mis amigos coleccionistas de máscaras. Pues ya saben, ahorita les voy a dejar sus redes sociales de mi carnalito, el Luchas, por si quieren platicar con él y a lo mejor, pues, lleguen a un acuerdo. Ahora sí que los fans de estas máscaras, ya saben, contactarlo o decirme a mí y ya yo puedo hacer el businessillo, como ustedes quieran, ¿eh? ¿Cómo ven estas máscaras? ¿Ustedes pagarían miles de pesos por ellas? Yo siento que sí, ¿eh? Pero sigamos viendo más chuladas. Y hoy tenemos, miren nada más. Oye, primero de entrada, o sea, como el diseño. Híjole, qué padrecisísimo, ¿eh? ¿Este cómo se llama mi bro? Este se llama Liger. Ok. Es uno de los luchadores icónicos japoneses. El primer luchador icónico de Japón, que es considerado, digamos, el santo japonés, es el Tiger Max, el tigre enmascarado. Ah, claro, sí. Y después de él, hace cuenta que digamos que este es el Blue Demon de los japoneses. Mira, qué locura. El Sliger vino a hacer una muy buena temporada aquí a la Arena México y a otras arenas aquí de nuestro país. Ajá. Pero, ¿qué crees que él fue uno de los luchadores? De hecho, no me vas a creer, él vino a hacer su lucha de retiro a México. Vino a México a retirarse. Obviamente se retiró en Japón. Pero es uno de los luchadores más icónicos de la lucha libre japonesa. Es que hay varias empresas, ¿no? Claro. Oye, pesa un chorro. Poco luchaban con esta cosa. Sí, ¿qué crees que esta en particular? Él traía el pelo un poquito largo y lo dejaba salir por aquí. Pero en realidad la máscara, la máscara traía una peluca de cabello largo como la tipo, no sé si se ubica a los luchadores, a psicosis. A psicosis. Traía una peluca así parecida. Y este, pero esta fue de cuando él cambió su personaje a Rudo, su personaje en realidad él era rojo, plata y blanco. Ok. Y cuando se cambia a Rudo, saca este diseño negro. Entonces también es una pieza que, esta sí es una máscara totalmente japonesa. Ok. Entonces, eso vuelvo a lo mismo, es otra de las piezas que yo, pues también atesoro un buen. Sí, 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 claro. También vuelvo a lo mismo, es una artesanía japonesa. El mascarero, hasta donde yo he investigado, no he podido dar con el mascarero que la hizo en Japón. Este, igual me han ofrecido, la verdad, bastante dinerillo por ella para llevársela a Japón. Pero pues la verdad, no la voy a soltar. Sí, exacto, exacto. No, qué chulada, eh. Yo no conocía a este... Bueno, no conozco a muchos luchadores, la neta, yo me quedé con Santo y Blue Demon, la neta. Oye, ¿Santo y Blue Demon nunca, o sea, fueron o pelearon internacionalmente? Eh, solamente llegaron a salir a Estados Unidos y parte de Centroamérica. Ellos así, tal cual, ir a Japón, eso. Es que no eran las inundaciones. No, muy pocas. Bueno, es que era muy difícil en ese entonces, ¿no? Muy difícil y aparte ellos se dedicaban más al cine. Al cine mexicano, sí, sí, claro. De hecho, yo te puedo decir, pues sí me gusta mucho el santo, pero si hablamos de lucha libre, pues yo creo que un luchador más completo fue Blue Demon. Ok. El manotas, le llamaban el manotas. El manotas, ok. Él fue, para mi gusto y con todo respeto a todos los que igual al final del santo, pues para mí sí fue mucho mejor el Blue Demon. Blue Demon, hoy. Y de hecho ahorita tienes una máscara de Blue Demon que ahorita se la vamos a mostrar. Pero mientras, ahorita les voy a dejar con musiquita esta pieza y suki. Súper interesante esto de las máscaras. Yo me estoy empapando cada vez más porque la neta sí estoy un poquito pa'l perro, ahora sí que discúlpeme. Pero por eso estamos aquí con el buen luchas. Carnalito, por favor, te hablando de Blue Demon, creo que tienes una pieza muy, muy hermosa. Muéstranos, por favor. Claro, claro, mira. Aquí tengo un producto totalmente icónico. Lo que te comentaba hace un momento. Qué bonita, eh. Que es una máscara que las telas se las traen de Japón. Es una tela que es muy, muy especial. Que casi la mayoría de los luchadores japoneses que son enmascarados las ocupan. En alguno de tus videos que he tenido la fortuna de salir, te comentaba yo que cuando van los luchadores a Japón, pues la verdad es que se traen sus rollos de tela para poder hacer ese tipo de piezas. Qué hermosa calidad está esta, hermano. Sí, este es un producto, digamos, lo original, porque son las que vende Blue Demon Jr. Claro. Pero este es el diseño del papá de Blue Demon Sr. Entonces, estas nada más las encuentras por lo regular en la tienda de Blue Demon a precios un poco elevados. Yo, en particular, pues gracias a Dios, este, por conocer a tanta banda y que saben que yo vendo y revendo, ¿no? Y te llegan esas piecillas, ¿no? Llegan a caer este tipo de piezas, ¿no? Por decir, esta pieza está hecha en charol, trae el punto de la máscara. Me encantó, o sea, este tipo de tela, ¿cómo se llama o qué es yo? Mira, ahí sí te soy honesto, sé que le llaman tela, tela traslúcida o de gala. Ok, ah, tela de gala, claro. No sé muy bien exactamente el nombre, pero sí sé que es una tipo tela de gala, porque de hecho cuando el Junior saca sus máscaras, si tú ves en las entrevistas, estas son las máscaras que él saca. Guau, no manches, ¿eh? Está hermosa, hermano. Esta me enamoró. Miren, por la parte de adentro. Qué chulada. Oye, y hablando de, pues ya, ahora sí que de Blue Demon, ¿tendrás una como de, pues ahora sí que del santo? Mira, sí tengo una del santo, te la voy a mostrar. Ok. También es una de las piezas que atesoro. No es tan, este, híjole. La verdad es que no soy muy fan de sacar mis piezas, pero... Sí, sí, claro, claro. La verdad es que agradezco mucho por tu apoyo, porque... No, 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 gracias, canalito, gracias a ti. ¿Te ayudas? Esta pieza, fui por ella hasta Tulancingo, Hidalgo, de donde es originario el señor. Esta máscara, son de las máscaras que el señor santo, este, cuando, cuando luchaba en el pueblo, en Tulancingo, ese tipo de máscaras el señor las, las, las regalaba o las vendía. Órale, qué loco. Ahora, eh, esta, esta tela se llama satín, otro tipo de tela que tampoco ya existe. Te vuelvo a hacer el comentario. Cuando ellos subían a luchar, mojaban la máscara en una cubeta, obviamente con agua, y se la ponían, entonces la, la máscara automáticamente se añadía a la cara. O sea, si tú, pues, pueden ver en la cámara, no sé de la tela. Sí, ¿no? Pero mojada, se estiraba un poco, entonces quedaba, otra vez te vuelvo a comentar, como, como un guante. Esa máscara está súper chida, es bucio, este, todo está hecha, lo que es el antifaz en piel, los refuerzos de la parte de adentro son carnaza. O sea, si ves, este es un tipo de piel, es carnaza, viene diciendo lo que es la barriga de puerco, y todo ese tipo de pieles. Ok. Los refuerzos por parte de la, de la máscara de adentro es algo que tampoco ya, ya existe. Esta, 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 la, la, la audiencia no me va a creer, esto era con lo que hacían los cierres de los pantalones. Estos refuerzos, ajá. Órale. Entonces, pues eso los hace ser muy raros, este, este fue de los primeros diseños que el Señor del Santo hizo por ahí de los años 40, cuando empezó él a luchar. Estas son piezas de colección, o sea, no sabes en qué momento va a volver a caerte algo así. Sí, tienes toda la raza. Dentro de las, de esas piezas, eso sí lo tengo en venta, es una máscara que también es de los años 90, que igual es del Señor Mil Máscaras. Ok. Es la máscara del águila. ¿Así le llaman? Ajá, es el águila. Sí, ¿cuántas máscaras tuvo como más de mil, no? Eh, no, ¿qué crees que él no hizo ni siquiera las mil? Digo, él también fue un luchador, la verdad es que sí fue, a mi gusto también fue muy, muy bueno. Para mi gusto también fue mejor su hermano, el Señor Dos Caras, igual a mi gusto. Órale. Fue mucho más luchador, más técnica, tenía más cosas más chidas que lo que hizo el Señor, bueno, como luchador, ¿no? Claro, claro, claro. Porque como espectáculo, como te comentaba al inicio del video, la gente que sabe de lucha libre sabe que él es el que hizo el parque de agua, ¿no? Era una puerta para que muchos luchadores, pues pudieran ir al extranjero. Órale. Entonces, pues igual es una máscara rara, esta es una máscara, y más que nada, igual es un tipo de, de, parece piel, pero es un como tipo terciopelo. Es, es, es muy raro, igual es, ya hasta donde yo sé es como un tipo cuero, pero es muy rara, esta máscara es muy rara. Pues está muy chida, ¿eh? Ajá, este, otro de los productos que tengo aquí que, que, que me, que, pues me gusta mucho, que tengo igual a la venta, que tuve la fortuna de conseguir dos y me quedé con una. Este es, es este, de Mr. Niebla, cuando se fue a la empresa AAA, él, bueno, perteneció a una facción que se llamaron los Vipers, y tuve una rivalidad bien chingona con Abismo Negro. Oye, ¿sí puedo decir que te sirvió? Sí. Él tuvo una rivalidad muy chingona con Abismo Negro, que ya no concluyó porque falleció Abismo Negro. Eh, él tiene poco que falleció, me parece que tiene, debe tener como dos años, tal vez, que falleció. Y, por parte de un amigo, le compró estas máscaras. Esta máscara está hecha por, este, por Martínez de Guadalajara. Ah, mira. Está en una tela igual japonesa, que se llama, de hecho se llama lame japonés. Ok. Que es una, una tela igual de gala. Que el señor, este, pues, tuve la oportunidad de conocerlo y era, era una chulada ese profesor. Ok. Eh, esta más, esta máscara está luchada. Ah, caray, eso sí me interesa. Desgraciadamente, hay, hay cosas que ya no, no puede uno luego autentificar porque ya el luchador murió, ¿no? Claro, claro. Y también no era tan fácil como llegar y, oye, fírmame esta máscara, porque luego no todos se prestan. Porque, por si yo que me dedico a la venta, este, ellos creen que vendemos, dirme la firma ya la puedo dar en 20 mil, 50 mil y la verdad, la realidad es que no. Ok. O sea, de hecho yo te puedo comentar que los coleccionistas que, que me compran, ellos no quieren productos firmados, ellos. ¿En serio? Prefieren la máscara. En crudo, ahí diga, ajá. Saber que es una pieza hermosa y. Pero sin firmar. Sin firmar. Hay cosas que sí me piden firmadas como por decir, el Santo, Blue Demon. Ok, ok. Pero los señores, ¿no? Rayo de Jalisco. Sí, sí, sí. Este, mil máscaras, dos caras, que esas sí son piezas que sí me dicen, no, sí, este, o sea, consígueme la firmada. Exacto. Pero ya estamos hablando que también ya son cosas que ya. Sí, no, estamos. Se van. Se van a las nubes, exactamente. Y lo que te comentaba yo es que, la verdad es que hay piezas que, bueno, yo a mi, a mi, a mi vera, a mi parecer se sobrevaloran. O sea, que en el país de las maravillas todo puede suceder, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Pues la realidad es otra, ¿no? Exacto. Tengo otra pieza que igual te voy a enseñar. A ver, a ver. Esta es de, esta es una máscara de gala igual, que tuve igual la oportunidad de conseguir, que es del señor Canek, del que les comentaba que yo tuve oportunidad igual de agarrar, hijo, de agarrar un equipo completo. Bueno, ¿por qué se llaman máscaras de gala? Porque, a pesar de que están totalmente hechas ya para luchar, si ustedes se dan cuenta, pues no traen agujetero. No. Entonces sería muy fácil que el contrincante volara el remache y quitara la máscara. Claro. Bueno, estas máscaras las hacen así porque las ocupan ellos para entrevistas, para salir en televisión, o sea, ese tipo de temas, ¿no? Es una máscara igual de los años noventas, igual si puedes darte cuenta, es un tipo de terciopelo. Sí, claro. Igual muy raro que, yo me acuerdo que mis tías tenían blusas de este tipo de tela en ese tiempo. Está muy bonita, ¿eh? Tiene carácter esta, ¿eh? Pues, eh... Bueno, todas, pero, o sea, me refiero que esta está como muy... Su máscara de caneca era el tipo de antifaz era como de un, de un, de una persona así mala, ¿no? O sea, si tú puedes ver los ojos es como que una máscara enojada. Pues sí, casi todos los modelos que saca el señor, pues llevaban... No llevaban tantas cosas garigoleadas o... Sí, sí, claro. Eran más cosas más sencillas, pero como tú lo acabas de decir con carácter, ¿no? Sí, exacto. Te voy a enseñar otra pieza que igual yo atesoro mucho. La blanca con la de antifaz negra, ¿eh? Esa. ¿Qué tal pandilla, eh? ¿Qué tal pandilla? Chulada de chulada estas máscaras. Yo me estoy empapando cada vez más. Esa máscara me gustó muchísimo. Carnal José, la neta. Hay dos que tres pizucas muy suculentas que pueden estar en tu colección, ¿eh? Y ahorita nos va a enseñar otra máscara. Y para cerrar, nos va a enseñar unos pantalones que están tremendos. Pero con Carmela. Con Carmela. Mientras, por favor, no olviden dejar su laicote y fíjense sumando. Amigo, ¿qué tienes en tus manos? Bueno, aquí tengo una máscara que era de los... De uno de las facciones que más amaba yo. Me encantaba como niño ver por la televisión. Que eran de los hermanos Dinamita. Era Universo 2000. 100 caras. Y máscara Año 2000. Este es Universo 2000. Es una máscara que igual yo atesoro mucho. Igual está a la venta. Que está hecha en esporpes. Y los antifaces son en piel. Igual una máscara totalmente profesional. Como ustedes pueden ver. Ok. ¿Y la calidad también? El señor ya falleció. Falleció de un paro cardíaco. Oh, qué mal. Ya nada más quedan sus hermanos Universo 2000 y 100 caras. Hay cosas que por los años, obviamente, por el tipo de telas, pues ya no tienes que tenerlas tan expuestas a que las toque la gente. Sí, exacto, exacto. Y este es del mismo luchador. Pero este es cuando ya fue de los capos. Pero igual son los hermanos Dinamita. Pero pues ya fueron los capos en el Consejo Mundial. Y veo una cosa muy interesante. Que son estas piezas que tienes aquí. ¿Qué son, mi bro? Esto es, bueno. Esto es esto raro, esto es raro, ¿no? Es que la ropa es muy, un poquito muy difícil de conseguir, de encontrar. Porque, ¿qué crees que el luchador la tira o las pierde? Ok. Por lo regular siempre la ropa... O se rompía, ¿no? Por los jalones. Pues de repente esto sí lo llego a conseguir con el luchador. Porque, pues luego ya me dicen, este... No sé, llego a comprarle una máscara y ya me dicen... Este... ¡Ay, tengo estos pantalones, güey! Llévatelos, ¿no? Y... Pero yo también, ¿qué crees que yo la ropa, pues sí, la también la... La llevo a tesorar. Ah, claro. Porque este es un... Este es un... Una malla de luchador que se llama Lince. Ok. Lince Dorado. Que me parece que ya no lucha. Me parece que era de la arena Naucalpan. Este... Prácticamente está nuevo. Está nuevo. Está... Los equipos se hacen prácticamente con... Con lo que se hacen las máscaras. La mayoría de las veces, pues los equipos se hacen igual con la misma tela. ¡Órale! Para que se vean elegantes, ¿no? Sí, sí, para que combine y que concuerde, ¿no? No, y aparte, este, pues para que puedan ellos luchar con ellos. Porque si te das cuenta, aquí llevan un empalme que es para que puedan estirar bien las piernas, ¿no? Ah, claro, sí. Ya sea, las patadas voladoras o... No las vendo, pero pues si a alguien les interesa, pues igual las ponen. Adelante. Ah, perfecto, perfecto. Este... Es que te voy a enseñar. Ahorita ya está luchando. Como el felino junior. Él empezó como Kid Tiger. Ok. Igual, este... Igual no van a poder ver en la grabación, pero huele a madre. ¡Vamos, qué asco! Pues huele a la humedad, sudor. Sí, no, y aparte es que si las lavas, puede que se dañen un poco, ¿no? Mira, eh... La onda del coleccionismo de las máscaras es que una máscara... La historia, obviamente la tiene cuando el luchador la ocupa, la usa. Claro. Hay máscaras que yo he tenido. De hecho, la de Mr. Niebla ya no checaron por la parte de adentro, pero trae sangre. Se hace como cuando se oxida un tubo o algo. Y lo pasas por una tela, pues así se hace la sangre, se hace óxido la sangre. Pero no puedes lavarla, no puedes quitar la historia de la máscara. Exacto, exacto. Estás quitando historia, exacto. Pues estos huelen a cola, huele. ¡Guay, guay, caras de perros! Este es el que quiero mucho porque estimo mucho a mi amigo El Intocable. Él fue el luchador de la película. Oh, sí lo recuerdo. Me parece que él ya se va a retirar, o ya se retiró. Y este es un equipo de El Intocable. Mira. Ahí trae su mascada, ¿no? Trae su mascada del Intocable. Del cuello, ¿no? Ahí sí puedes. Sí, lo voy a poner una imagen. Voy a poner imágenes ahí. Ajá. Que como usaba. Este, la verdad, él me lo regaló. Y he tenido la oportunidad de, igual de meterme, tanto como aficionado, igual de entrenar un tiempecito en lucha libre. Órale. Entonces pude entrenar con él. Y pues en una de esas ondas de que estábamos platicando, ella me decía, mira, te tengo un regalo. Ah, qué chido. De hecho tengo el sombrero, también es uno de los sombreros del Intocable, pero pues ahora sí que están en la colección. Eso sí no... Me gusta que la parte de atrás también trae como cafecito y todo, ¿no? Sí, pues es como, como igual, como una tipo piel, no sé. Sí, 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 claro. Es lejos de ser tela, entonces es como un tipo pielesita, ¿no? Sí, sí. Y él le mandaba a él, le mandaba que le aerografiaran sus equipos. De hecho tengo igual una gabardina de él, es de hermosa, que... Órale. Igual está dentro de mi colección, pero no la traje porque la verdad es que... No, es que también es muy aparatosa. Es muy pesada, exacto. Es muy pesada, exacto. Es muy pesada, de hecho ya ves que suben al ring, se la quitan y... Se la quitan tanto el sombrero como... Ajá. Como el otro. Entonces es uno de los equipos que la verdad yo sí atesoro mucho. Qué chido, bro. Este sí no está a la venta, pero... Pero quería mostrar... Bueno, pues queda en el video. Sí, claro. Oye, para cerrar, ¿este quién es mi bro? Este igual es otro de los equipos de Key Tiger, de que ahorita... ¿Qué es el de Felino Junior? De los tantos equipos que sacó. Pero miren, si pueden ver en la grabación ya bien pardos, bien... Sí, ya están. Bien usadotes, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ahora sí que... Igual está a la venta, si a alguien le interesa, digo, no... También no hay mucho coleccionismo de ropa, pero sí tengo gente que luego arma el maniquí completo y, oye, consígueme un pantalón de tal, el calzón, las mallas, sí, pues ya les consigo lo que... No sabía que él me iba a salir, ya sabía. Conseguirles. Y pues, no sé, este... Quería enseñarte igual esta máscara, igual de gala del Dr. Wagner Junior. Ah, claro que sí lo escuché. Que sacó en una rueda de prensa. Es una de las máscaras que igual no está a la venta. Ok. Este... Pero que yo le tengo mucho cariño, porque igual... Esta me parece que la ocupó para la rueda de prensa de Telemania 28, me parece. Ok. Y pues nada más se la puso para la rueda de prensa y igual tiene la oportunidad, la oportunidad de tenerla en mis... Bueno, que la tengo en mis manos. Claro, claro. Oye, qué padre, ¿eh? Ahora sí que nos empapaste muchísimo con este tipo de máscaras, con el tipo de telas que también yo no conocía, el de galas y de todo esto de... De hecho, te tengo la cereza del pastel, ahorita te voy a enseñar la máscara. Uy, uy, uy. Es de mis máscaras que... Preferidas. Sí, yo creo que me van a enterrar con ella. Es uno de mis luchadores que admiro muchísimo, muchísimo. Lo he hecho muchas veces luchar. Seguí toda su carrera en la WWE. Ok. Ahora que regresó a México, igual nunca ha dejado de seguir su trayectoria. Sus pasos, ¿no? Este... Ok, a ver, deleítanos. La mayoría de las piezas buenas, juguete, hablemos de cualquier cosa de coleccionismo, siempre han salido en el tianguis, ¿no? Quisiera por qué, pero llegan al tianguis, ¿verdad? Pues, no te creas, yo supe de ahí de una colección muy, muy vasta, muy, muy perrona, que fue de una señora que le llamaba la abuelita de la lucha libre. Sí, la llegué a ver, ajá. Que creo que los luchadores le regalaban sus máscaras, ¿no? Ellos llevan sus máscaras y su familia le tiró toda la basura cuando producí a la firma. ¿Cómo es posible? La colección terminó en la basura y, pues, ya te imaginas el espapalle que se hizo porque... No, la colección así esta me dolió a mí. Sí, no, y había cosas así, o sea, había máscaras que no te puedes imaginar que valían. Y de miles de pesos, ¿no? Su familia ni siquiera se imaginaba cuánto. Es por eso, ahorita que está tocando un punto importante mi canalito, si ustedes tienen colecciones al igual que yo, es importante como hablar con la familia de eso, ¿no? Porque a veces la gente dice, ay, no, eso ya es cochinada, ya, dame 100 pesos y llévatelo, ¿no? Y eso es feo. Y bueno, pues, ahora sí que la... A ver, la cereza del pastel. Uy, uy, uy. Te comentaba yo, esta máscara es del señor místico. ¿Por qué quiero tanto esta máscara? Porque esta máscara, te puedo asegurar que fue la última que usó en el Consejo Mundial, antes de irse a la WWE, entonces, eh, tiene una peculiaridad por la cual te das cuenta que es esta máscara. Salía en videos con este tipo, como que él la quiso firmar en algún momento, o luego echan los plumones a las mochilas, se abre el pulmón y se les pintan. Y así salió a luchar con la máscara. ¿En serio? ¡Qué chido! Entonces, este, pues, me pude quedar yo con esta pieza, tuve la oportunidad de conseguirla igual por un amigo. Que él se la vendió, pues, mira, está en mis manos y es algo que sí no... Otra de las piezas que de verdad no tendría yo un precio. Sí, te la llevas, te la llevas al otro mundo, ¿no? Sí, porque de hecho, igual, la mayoría de mis coleccionistas fuertes son japoneses, ¿no? Claro, claro. Son japoneses y ellos me han, este... Me han comentado que, pues, que la quieren, ¿no? Esta pieza se la quieren llevar a Japón. Entonces, yo pienso que son cosas que, pues, no, no deberían de salir... Exacto, exacto, exactamente. Oye, qué bonita está. Pero luego el dinero nos mueve, ¿no? No, pues, es que a veces llegan las necesidades, ¿no? Y, ¿qué está más esto? Esto o la familia, pues, la familia, ¿no? La familia. Y quiero enseñarles esta máscara en particular. Con el tiempo, se hizo amarillenta, ¿no? Aquí se dan cuenta cuando la máscara está usada. Todo esto es sudor del luchador. Pero esa máscara traía sangre en el antifaz, ¿no? Este... Y aunque son buenas telas, si tú puedes, si alcanza a ver en la toma, el vinil ya empezó a descarapelarse. Ya, exacto. La tela ya está totalmente amarillenta. ¿Cuándo debería de haber estado así? Sí, claro, exacto. Ahí está la leyenda que él tiene todo el equipo menos esto. Pero te digo, esta es una máscara que en la vida yo pensaría vender. Sí, sí, claro, exacto. Es algo que sí, de plano, digo, pues, igual si me muero, véndanla, pero si no... Pero tengan cuidado con... Con lo que vale, porque... Te lo vuelvo a decir, o sea, yo te podría decir, ya me ofrecieron 50, 100 mil, 200 mil. La verdad es que los japoneses te ofrecen... Uf, mucho. No, y en Japón te hay mucho lana y dicen, no, sí, la quiero, la quiero. Bueno, pues, si yo les digo para ellos, dame 100 mil para ellos, no es nada. Sí, exacto, exacto. De verdad, porque yo he tenido piezas que le he vendido a japoneses, que yo les... Un precio aquí, 5 mil, y yo ya de repente me dicen, güey, es que... Por amigos que conozco, es que se la llevó a Japón y la dio en 100 mil barrios, ¿no? O sea, de verdad, es que sí venden las cosas. Claro, claro. Oye, amigo, pues, muchas gracias por mostrarnos ahora sí que tus joyitas. La neta es que nos vamos empapados de esto. Yo, más que nada, porque la neta, no sabía mucho de las luchas y sigo aprendiendo. Redes sociales, canalito, pues, ¿te quieren contactar? Claro, mira, aquí en el tenis toda la banda me conoce como el luchador, el luchador, ¿no? Ok, perfecto. Mis productos, mi fuerte, pues, es la máscara, los luchadores de la BNU. Claro. Igual vendo otros productos, ¿no? Pero, pues, mi fuerte es ese tipo de piezas. Pero en redes sociales me pueden encontrar como AdaLoganDJ. Si alguna pieza les interesa, igual si lo pueden contactar, adelante. Perfecto, ok. Sabemos que hay la confianza y... Sí, sí, claro. Perfecto, amigo, pues, muchas gracias. Ahorita nos vamos empapados con tanta chulada. O si quieren venir directo aquí al Rock Show, él se encuentra, pues, al ladito del kiosco. Este, no sé cómo se llama. Tortas León. Enfrente de Tortas León. Y saliendo de aquí del Metro Hidalgo, del Metrobús, más bien, se vienen y estamos aquí. Mi gente, yo me despido. Muchas gracias nuevamente, canalito, por tu espacio, por tus palabras. Y, bueno, dejen sus comentarios, por favor. ¿Qué máscara les gustó más? ¿Qué pantalón? ¿Ustedes qué harían? ¿Pagarían miles de pesos por una máscara? Yo creo que sí, porque yo lo he hecho con juguetes. Nos vamos viendo en el siguiente video, con la siguiente pieza y en el próximo capítulo. Hasta la próxima. See you next time.